Jury Junior Somos dos seres felices divagando por ahí Nosotros somos dos tal para cual que se aman de verdad Nosotros somos dos locos de amor que se aman con pasión Nosotros un día te enojas tú, un día me enojo yo En verdad somos dos locos Pero el otro día ya ves, nos amamos otra vez Nosotros Y somos dos locos de amor, dos locos de amor, dos locos de amor Así somos nosotros Y somos dos locos de amor, dos locos de amor, dos locos de amor Ya no puedo soportar, el dolor y la mentira Si lo nuestro terminó, a qué bien está evasiva Entonces hay que seguir, la comedia que termina No te pongas a llorar, no podemos más probar Porque daño nos hacemos, se acabó ya nuestro amor Es mejor decirnos adiós, porque ya ni nos queremos Recuerdo que encontré, en el lugar aquel Bailaba si te amé, tu boca yo besé No imaginaba que me olvidarías, que me dejarías de querer No imaginaba que me olvidarías, que me dejarías de querer Con las palmas arriba y arriba, junto a la banda de Rachel y Junior Búscame Si me quieres encontrar, me hallarás En el lugar, donde juntos conjugamos el verbo amar Y nuestro amor, renacerá Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará Te espero yo, ya no puedo soportar la soledad Querido amor, no puedo más Búscame mi amor, que desespero Lejos yo sin ti de pena muero Solo sin tus besos me condeno Porque te amo Porque te amo Si tanto te amaba, ¿por qué me hacen sufrir así, mi amor? Yo, que te enseñé todas las cosas de la vida Y tú, que te entregabas cuerpo y alma con fervor Y yo, que te miraba y te adoraba cada día Y tú, que te entregabas a la vida y al amor Y yo, que te miraba y te adoraba cada día Y tú, que te entregabas a la vida y al amor ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué te marchas ahora? Déjame y no vuelvas nunca más Si total ya que perdí, ya no queda nada en mí Pero esta historia, esta historia la escuchaste vos Que era la de Rey Yuli Porque ahora con la banda El Rey Yuli Jr. para vos